Los centros de gestión para la reducción de riesgos elaboran la información a nivel local para que las autoridades logren disminuir las vulnerabilidades del territorio. Dos componentes importantes de este trabajo son los sistemas de vigilancia y los puntos de alerta temprana. A nivel nacional, la Defensa Civil en Cuba trabaja coordinadamente con los sistemas de vigilancia y toma decisiones que se comunican a los centros de reducción de riesgo y a la población. A nivel local, los centros integran, coordinan e informan a las comunidades las actividades a través de los puntos de alerta temprana. El sistema de alerta temprana cuenta con una red de observación e infraestructura que permite recopilar y analizar datos para emitir alertas e informaciones a los decisores. Si la población está preparada y consciente del peligro, cuando se recibe el aviso, se tomarán las acciones oportunas y se logrará con éxito prevenir los daños y mitigar las pérdidas. Los sistemas de vigilancia entregan los partes al centro de gestión. Este centro de gestión hace un boletín informativo y este boletín informativo lleva el pronóstico del tiempo, la situación de los incendios forestales, el estado de la situación de los embalses, cobertura con cloro y productos para la potabilización del agua, calidad del agua. Todo esto le permite a los decisores conocer la situación del territorio por boletines, ya sean diarios, semanales o mensuales, para tomar las medidas que prevengan los desastres o disminuyan las pérdidas. Los PAD son puntos para asegurar la vigilancia, la comunicación y la alerta temprana ante diferentes peligros en comunidades alejadas de mayores vulnerabilidades y dificultades de comunicación dentro del territorio. Se les ubica allí para proteger a la población y los bienes de la economía, además de evacuar en caso de ser necesario a los pobladores de allí. Para ubicar los PAD se toma en cuenta la vulnerabilidad de las comunidades, por ejemplo comunidades próximas a un río o donde han ocurrido incendios forestales o escape de sustancias peligrosas. Los PAD tienen cuatro funciones principales. Vigilancia, comunicaciones, sensibilización de la población y primera respuesta en caso de desastres. Los PAD tienen por misión la vigilancia de los riesgos naturales que podrían amenazar a la población y los recursos y son responsables de transmitir esta información al Centro de Gestión de Riesgos regularmente. A la vez, reciben la información requerida sobre la ocurrencia y características de un peligro desde los centros. En tiempos de desastres, los PAD mantienen comunicación constante con los centros, entregando y recibiendo actualizaciones e informan a la población de la situación y las medidas a tomar. El centro, con ese accionar, lo que permite es alertar tempranamente precisamente al gobierno de que algo está pasando. Ellos realizan labores divulgativas, preparan a la población ante el paso de un ciclón o la ocurrencia de un desastre. Ellos realizan en la comunidad talleres, charlas, es decir, preparan a la población en tiempos normales y en tiempos de desastre para enfrentar cualquier fenómeno que nos pueda azotar. También cuentan con el personal entrenado para servir como primera respuesta en frente a cualquier desastre. El PAD se encarga de evacuar y proteger la población, los recursos de la economía y los recursos de las personas. Los puntos de alerta temprana es un local que se crea en instituciones o edificaciones sociales. Ahí se ubican recursos que van encaminados a proteger la población, como son botas, capas, cascos, medios de comunicación, un grupo electrógeno para poder mantener la autonomía y el funcionamiento en caso de no poseer electricidad. En Cuba, los PAD son dirigidos por los presidentes de los consejos populares o personas que él designa y cuentan con el apoyo de miembros de la comunidad para operar su equipamiento. Debe prepararse a más de una persona para el control, funcionamiento y explotación de los principales medios entregados. También se encarga de informar al resto de los vecinos de las orientaciones de la defensa civil durante el enfrentamiento a desastres. Una parte fundamental en el enfrentamiento a los desastres es la detección oportuna de la amenaza que se realiza a través de los sistemas de alerta temprana. Cuando ésta ya es detectada, es esencial mantener las comunicaciones para preparar a las comunidades y actuar rápidamente en la prevención y disminución de los daños. Por estas razones, los sistemas y puntos de alerta tempranas son herramientas importantes en la protección de la población y la economía. ¡Gracias! ¡Gracias!